¿Qué es la fiesta más grande de los mendocinos? ¿Qué es la fiesta más grande de los mendocinos? Y jugando un poco con esto de la buena onda, de generar un vínculo para que pueda ser algo entretenido y algo dinámico. No, 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 solamente esta vez lo único que me toca es la parte de animación. Así que, bueno, más allá de que me gusta cantar también, no, esta vez vamos a trabajar un poquito más serios. Muchas gracias.